México se fundó hace más de 10 mil años, con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades, y había imprentas. Y se quejaban de peña. Hace un par de días nuestro Wade Latuani, Andrés Manuel López Obrador, líder supremo de la nación mexicana, en su visita a Guanajuato aseguró que México se fundó hace 10 mil años, que, con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en Nueva York, y en México ya había universidades e imprentas, y de seguro ya había partidos de fútbol, de ahí que seamos tan fanáticos de este deporte, o Pedros y Pablo yendo a sus trabajos en autos de piedra y madera. Pero ya, hablando en serio, ¿es esto cierto? ¿Qué nos dice la historia y la arqueología? Yo soy Alonso PM, comencemos. México es como comúnmente se le conoce a los Estados Unidos mexicanos. Esta palabra viene de la lengua náhuatl, teniendo un significado muy discutido. La mayoría se va por en el ombligo de la luna, aunque también podría ser en el centro del lago de la luna, o el lugar de Mexitli, otro de los nombres de la deidad mayormente conocida como Huitzilopochtli, patrono del pueblo mexica. ¿Quiénes eran los mexicas? Fueron un grupo de filiación náhuatl que crearon en Mesoamérica, la región cultural que comprendía de la mitad sur de nuestro país, hasta el occidente de Costa Rica, aunque sus fronteras aún son muy discutidas, en las que se desarrollaron grandes culturas como la Olmeca, Teotihuacana o Tolteca, el imperio más grande de esta parte del mundo, el cual culminó tras la caída de la ciudad de Tlatelolco, a manos de las tropas españolas lideradas por Hernán Cortés y sus miles de aliados indígenas. Estos españoles y los futuros colonizadores en el siglo XVI llamarían mexicanos a los mexicas, y con el tiempo, ya instalado el virreinato de la Nueva España, este término se utilizaría para autonombrarse criollos y peninsulares. Para los días que terminaba la guerra de independencia, en 1821, el término mexicanos ya se utilizó para definir a todos los habitantes de la naciente nación independiente. Así que podríamos decir que México como país se fundó hace poco menos de 200 años. No hace 10.000, pero... ¿Qué había hace 10.000 años en esta tierra? ¿Había universidades e imprentas? Claro que no. Es más, los seres humanos éramos contaditos en este continente. Nos encontramos dentro del periodo de tiempo conocido como la etapa lítica, que iba desde los primeros indicios del hombre en América, hace más de 40.000 años, hasta el 5.000 antes de Cristo, e incluso en el 1800 de nuestra era. Dependiendo de las regiones, pero ese tema es para otro video. El punto es que en este momento de nuestra historia, los pocos humanos que había, eran sociedades nómadas de recolectores, cazadores y pescadores. En ese entonces se encontraba el proceso de deglaciación, producto del cambio climático. Aumentó la temperatura, la humedad, causando la extensión de flora y fauna. Obvio, también estuvo el factor de la caza excesiva. A su vez, una situación similar a nuestro presente, en un entorno muy distinto. Tuvieron que pasar más de 9.500 años para que las personas, aquí, pudieran ir a la universidad. La Real y Pontificia Universidad de México se fundó el 25 de enero de 1553, por iniciativa de Fray Juan de Sumárraga y el Virrey Antonio de Mendoza. Existían facultades mayores como las de Teología, Leyes y Medicina, menores como la de Artes, cátedras sueltas como Matemáticas, Gramática y Astrología. En su mayoría, los estudiantes pertenecían a clases privilegiadas, criollos y españoles, aunque sí lograron destacar en ellas mestizos e indígenas. Cerraría sus puertas en 1865 en medio de la lucha entre liberales y conservadores, pero hoy en día la Universidad Nacional Autónoma de México es considerada heredera de la fundada hace 500 años. Por su parte, la primera imprenta que existió en México se creó en 1539, justo aquí, en la esquina de Moneda y Licenciado Primo Verdad, debido a la obvia necesidad de un taller tipográfico en el Nuevo Mundo, una idea venida de la mente de Sumárraga. Juan Kronberger, impresor alemán, fue quien introdujo la maquinaria... A ver, a ver, a ver, creo que ya me extendí un poco. En conclusión, México no se fundó hace 10.000 años. Sí, desde entonces han existido personas que contribuyan a formar la historia de nuestro país, pero no era México. Y a su vez, lo es. Yo soy Alonso PM, nos vemos en la próxima. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para estar al pendiente de los secretos arqueológicos, históricos y culturales que ocultan nuestro país a través de Explora. Sígueme en mis redes sociales para saber del contenido extra y demás actividades que conforman este proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!